Jean-Claude Van Damme la leyenda del cine de acción y también conocido por haber protagonizado película como Ken Baxter entre otras y también es conocido por ser un referente en el mundo fitness por tener un cuerpo lleno de músculos. Ya el actor en el 2024 tiene 63 años y ha escogido su sucesor para que le siga dando vida a la película de acción. Su sucesor Scott Adkins es un actor de cine y televisión y artista marcial británico, conocido por interpretar el papel de Yori Boyka en las películas de acción Undisputed 2, Last Man Standing, Undisputed 3, Redemption y Boyka, Invicto.